El Paz Estos boludo, no? Yo venía de Paz, porque nadie me ve y vos venís fuerte ¿Qué eres? Yo estoy hablando de él Danilo, un saludo a la cámara, digale hola 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 Decile, estamos en Carlos Paz ¿Donde estamos? Estamos en Carlos Paz y decile ¿que estamos viendo? acá en el lago que no tiene agua El agua, Chile, Chile. ¿No tiene agua? Afilmame, afilmame, Chile. Hola, hola, hola. Esa es mamá, mira. Se hizo las gomas nuevas. Mamá, la brujita. La brujita. A los manitos. Hola. El manito mayor. Fabricio, filmamos que Fabricio se caiga. Fabricio se cae al agua en este momento. Fabricio, estás ahí en el borde. Eh, eh, eh. Hola, pibe. Hola, pibe. Otro ya que se va a caer también. Yo soy más viva, soy más bicho. ¿No vives? ¿O tenés? ¿Qué estás haciendo? Vení para acá. ¡Eh, pibe! ¡Eh! ¡Eh, me cubro! ¡Ah!